Video 2 El 10 O más 50 en el 8 4, 31, 32, 35, 37 8, 43, 38 9, 43, 51, 54, 54, 54, 54, 54, 54, voyez em Extraño que está tíquino trega nen like TK2 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 TK TK3 TK2 TK3 TK3 TKK2 TK2 ¡Suscríbete! 50 en el 2 12 y 13 allá escaneé el 11 en otra allá y 7 9, 19, 35, 42 100 en el 12 11, 21, 35, 38, 41 11, 25, 42 45 14 y 15 14 y 15 14 y 15 15 15 16 16 15 23 18 37 16 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 Por ahí se me pasó uno Porque este no trae 150 8, 3, 1 17 41 19 El 30, 200 en el 16 El 17 no traía A ver, el 18 parece que se traía Pero no números Digo, no No X Que no salga Con 50 39 40 40 40 40 40 40 40 50 42 le gané 401 el 1 2 y 3 han de haber ganado los 100 para 500 no creo que ya traigan los dos últimos hasta ahí el vídeo